Guerrero invitó formalmente a la Organización Mundial del Turismo al Tianguis Turístico 2019. El gobernador Héctor Astudillo entregó a Alejandro Varela, director general adjunto para las Américas de este organismo, la invitación para el secretario general de la OMT, Shurab Pololikashvili, para que participe en el Tianguis Turístico de Acapulco, que se llevará a cabo del 7 al 10 de abril. Ahí, la delegación de Guerrero encabezada por el gobernador y el secretario de Turismo del Estado sostuvieron también una reunión de trabajo en la sede del organismo internacional y al cual está afiliado Guerrero, donde se trataron distintos temas de promoción, capacitación y seguimiento de programas para los destinos de la entidad. Uno de ellos es el seguimiento a la instalación del Observatorio Turístico para Guerrero y también platicamos sobre la necesidad de certificar los destinos turísticos de nuestro Estado. Estuvieron presentes los presidentes municipales de Taxco, de Siguatanejo, el representante del municipio de Acapulco y todos ellos se comprometieron a trabajar para lograr juntos esta certificación que sería avalada por la Organización Mundial del Turismo. Asimismo, implementaremos un programa de capacitación también con la asesoría y la coordinación de la OMT. La Organización Mundial del Turismo es el organismo de las Naciones Unidas encargado para la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuye al crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, ofreciendo liderazgo y apoyo al sector para expandir por el mundo sus conocimientos y políticas turísticas. Asimismo, el pabellón de Guerrero está listo para iniciar su participación este 23 de enero en la Feria Internacional de Turismo de Madrid, España, considerada la más importante en el mundo y en la cual participan más de 250 mil personas y 10 mil empresas de 165 países. Inicia la feria turística más importante del mundo, Fitur España, en donde Guerrero estará presente una vez más con un pabellón propio y esperamos, al igual que el año pasado, obtener el primer lugar en la categoría de países como el mejor pabellón. Estamos seguros, seguros que el pabellón de Guerrero va a cautivar. Israel Riccardi, Noticieros Televisa. Israel Riccardi, Noticieros Televisa.